¡Continuamos con más Panorama Argentino! Nos trasladamos a la capital del país para mostrarte cómo eran los juguetes de épocas remotas y cómo son en nuestros días. Panorama del Patrimonio Cultural. Te presentamos una de las colecciones permanentes más queridas del Museo de la Ciudad de Buenos Aires. La muestra, juguetes de ayer y hoy. El Museo de la Ciudad se encuentra en la esquina de las calles Defensa y Adolfo Alsina, en el barrio de Montserrat. Entre sus numerosas y muy variadas colecciones, una divertida muestra nos cuenta cómo jugaban los niños porteños en tiempos pasados. Algunas piezas de la exposición, juguetes de ayer y hoy, fueron traídas al país por los inmigrantes a fines de los siglos XIX y principios del XX. Otras, inadvertidamente nos muestran las diferentes etapas que atravesó la industria del juguete y el uso del metal y el plástico en la Argentina. El museo ha logrado reunir una colección muy importante de juguetes, en este caso de juguetes. Y digo importante no solo por la cantidad de juguetes que la colección tiene, que es mucha, sino porque se ha logrado que esa colección refleje un poco la vida también de los porteños. Porque los juguetes son para nosotros, o pienso que para todo el mundo, uno de los reflejos más fieles de lo que es la vida cotidiana de una ciudad. Porque ningún chico ha dejado de jugar, ni siquiera ahora que las costumbres han cambiado tanto. Por lo tanto, esta es una de las muestras que más adeptos tiene, porque todo el mundo se identifica con, en este caso, los juguetes. En el barrio de Boedo, Julio Roldán, director de una de las últimas clínicas de muñecas que quedan en la ciudad, intenta conservar en buen estado los juguetes antiguos. Con su ayuda, abuelas y madres consiguen que sus hijos y nietos sigan disfrutándolos. Locales de clínicas de muñecas, no sé cuántos quedan, o sea, quedan muy pocos, no sé si será uno o dos. Esto no se aprende en una facultad, en un colegio, nada. Esto se aprende desde chico. Si no lo heredaste de alguien y lo aprendiste de chico, no lo podía aprender de grande, porque nadie te lo enseña. Acá a mí me complica a veces mucho arreglar una muñeca, porque son horas, días y semanas que paso a veces. Porque son cosas viejas que son media frágiles y hay que darle más tiempo de lo necesario a veces. Pues lo hago, por eso tomo el compromiso de arreglarla. Es un oficio que tiende a desaparecer, y esto es un crimen, porque todo lo que hay acá adentro es amor y cariño. El juguete acompaña a los hombres desde los orígenes, en todas las culturas, estimulando las fantasías y la imaginación de los niños. Turistas y vecinos de todas las edades se reconocen en la exhibición y agradecen el viaje a la infancia que propone el Museo de la Ciudad. Nosotros tenemos una frecuencia o un promedio de dos o tres donaciones diarias, a veces de cosas muy importantes y a veces un botón. Y los juguetes son uno de los rubros más interesantes que llegan, o en mayor cantidad. Muchos jóvenes guardan sus juguetes, pero otros se dan cuenta, por suerte ahora, que el mejor reservorio de esa historia personal de la línea es, es mantenerlas en un lugar donde saben que siempre se va a guardar, y aparte sirve no solo para mostrar la historia personal de cada uno, sino también contribuir a que esa historia se difunda y se mantenga. En la actualidad, donde pareciera que los juguetes electrónicos acaparan la atención de los pequeños, la clásica muñeca sigue estando entre los preferidos de los niños y niñas. Vos fijate la expresión que tiene esto, parece un bebé de verdad, y está en una sillita de época que también es una maravilla. Yo cuando viene una señora y mi compa una muñeca, yo le digo, chao, y le doy un beso, porque lo siento así. Para mí son mis hijos, aparte de los hijos que tengo, para mí son mis hijos. No pasa un día sin venir a verlos. Es una necesidad que tengo de hacerlo. Por eso amo esto. Panorama deportivo. Hay varias maneras de describir el triatlón. Podríamos quedarnos con la descripción de sus pruebas, pero no es solamente eso. Es una aventura, un desafío a los límites. Una misionera trabaja cada día para vencerlos. Si hablamos de deportes, hay carreras de natación, de ciclismo o maratón. Sin embargo, hay quienes realizan las tres disciplinas a la vez. Tal es el caso de Brenda Spassiuk, una joven misionera representante del triatlón. El triatlón llegó a mi vida siendo muy chiquitita. Tenía 10 años nomás y empezó acá en Posadas Misiones. A mí al principio me llamaba muchísimo la atención por qué no se descansaba entre disciplinas, sino que hay que hacer todo junto. Sí, esas son las preguntas que hacen los chicos. Y en esa época me cansaba de hacer, creo que ni la cuarta parte de lo que hago ahora. Hoy, con 25 años, esta misionera vive en Buenos Aires para dedicar todo su tiempo al deporte. Es lo que digo yo, es un trabajo de 7 veces a la semana, pero las 24 horas del día. Porque generalmente todo lo que uno hace es pensando a tener un mejor rendimiento físico. Ironman es la prueba más exigente del triatlón. Consiste en 6,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de pedetrismo. Esto significa hasta 12 horas de competencia. Nos parecía algo casi imposible de lograr. Pero bueno, con trabajo y con metas y haciendo un entrenamiento responsable, bueno, se puede. En abril de 2012, Brenda era una más entre los 1.500 atletas en Sudáfrica. Sin embargo, logró ganar en su categoría. La teoría es no bajar los brazos, o sea, no rendirse por más de que te fue mal en una de las disciplinas, en total tenés la otra y tenés todavía muchos kilómetros. Encima, si haces larga distancia, tenés muchos kilómetros todavía para crecer en autoconfianza y motivarte para ir más adelante. Algunos lo consideran el deporte más difícil de la historia. Otros directamente no se animan a realizarlo. Y están quienes no solo lo ven como un desafío, sino que ponen toda su energía en lo que se constituye un estilo de vida. Volvemos a la provincia de Buenos Aires para conocer otro proyecto, uno ya no personal, sino colectivo, donde también han puesto mucho esfuerzo y dedicación. Panorama cultural. Te presentamos un proyecto que es novedad en la ciudad de las Diagonales. Un espectáculo donde los actores no deben memorizar ni esconder los libretos y donde los espectadores utilizamos la imaginación. No hace falta saberse la letra de memoria. Allí no se intenta engañar a nadie, sino, al contrario, lo que se busca es acercarse un poco más a la verdad histórica. Por eso, el Grupo Teatral El Faldón lleva adelante este ciclo de teatro leído. Bueno, la idea de hacer el ciclo de teatro leído surge de manos de Roxana Aramburú. Ella es una dramaturga y actriz platense que allá por el 2009 tuvo esta idea de montar un espacio de teatro leído poco común en la ciudad de La Plata, prácticamente inexistente en la ciudad de La Plata, y se acerca al Grupo de Gestión Cultural El Faldón para poder concretarla y llevarla adelante. Protegerla a esa muñequita inocente de lucha, mujer frágil en la lucha, cuerpo a cuerpo. Nosotros tenemos una estructura que está basada fundamentalmente en el eje temático que se elige ese año. Este año justamente toca los 60 años del fallecimiento de Eva Perón, entonces tomamos ese tema. Alrededor de eso hay obras de teatro escritas por diferentes dramaturgos. Cada una de las obras está dirigida por un director que nosotros convocamos. Ese director a su vez convoca su elenco de confianza y monta su puesta, su semipuesta o su teatro leído para el día que le corresponde. Además, este año lo que incorporamos fue un micromonólogo, es decir, a la salida de la obra los espectadores son abordados por actores que hacen un monólogo muy pequeño que puede tener 5, 7 minutos, 10 como mucho, con lo cual se cierra la parte de teatro. Mi obra es Regina Celis, es la obra que cierra el ciclo, es una obra que ya fue puesta en escena en Mar del Plata, así que la dirijo junto con Gustavo Parola, no la dirijo sola y las actuaciones son de Virginia Calabrese, Patricia Focaccia, Chapi Barrese y Melina Pérez. Bueno, los esperamos a todos a que se sumen a esta nueva propuesta del ciclo teatro leído todos los viernes a las 21 horas en el Centro Cultural Estación Provincial en la calle 17 y 71 de la ciudad de La Plata y para reservas de las entradas pueden contactarse por mail a elfaldon arroba gmail punto com Estamos insertos dentro del barrio Meridiano Quinto así que a todos los vecinos y a toda la gente que vengan a conocer el espacio que realmente vale la pena El escenario es un espacio mágico tan mágico que los libretos en manos de los actores se vuelven invisibles y en su lugar las palabras dichas vuelven a cobrar valor y verdad Luego de la pausa pondremos bajo la lupa al famoso Observatorio Astronómico de Córdoba En Buenos Aires nos subimos al rin con una pelea verbal entre raperos y en misiones nos unimos en cooperativas para construir el bien común Todo esto en el próximo bloque Quédate en Panorama Argentino Gracias por ver el video